de que se han dejado dos puntos más que sumar uno. Hombre, los chicos están apelados con el tema de Celerón. Nadie te garantiza. Serenio Herrero decía que con 10 se juegan algo con 11. Entonces, nosotros las tuvimos, yo creo que tuvimos bastantes ocasiones, la segunda parte sobre todo Oscar, y tuvimos dos mini balón. Nadie te asegura que porque juegue con 11 delanteros, va a meter más gol. O sea, que tenía que tener los pies, por decirlo, en el suelo, por la cuestión de que era un partido importante dentro de la classificación de los equipos. No se gustaba nosotros haber ganado, pero bueno, fútbol así y fútbol, fútbol, como digo yo, y donde puede, a lo mejor, este, como otras cosas, amor la hace, ¿no? Que tiene que estar enseñando a los chicos, que disfrute, pero... Si hoy perdemos, yo con 5 delanteros y ganar Villa, nadie va a decir, nadie sabe por dentro de un mes que me sigan. Entonces, llegó un momento que tiramos por 3 delanteros, yo sé Oscar y Jonathan, y la estuvimos, pero la hace, fútbol. ¿Por qué cambió tanto el lanzalote, de la primera a la segunda parte, por la superioridad numérica o...? No, yo creo que Villa tuvo, a lo mejor, la ocasión del gol, ¿no? A lo mejor, ellos, sobre todo, las conversaciones que se oyen en el campo amplio, decía que no me darán tener el balón porque le hacíamos daño. También, también, a lo mejor, sí, la primera parte que damos 0-0, pues sí, vamos diferente, ¿no? Bueno, está claro que si mueve la pelota con un tío, un jugador menos, un otro equipo, debe tener más posición. Pero yo te digo, nadie, porque tenga un jugador menos, te va a garantizar que vaya a perder, ¿no? Yo creo que, a lo mejor, la mentalidad, llegar al vestuario, nos pasó el otro día en Mérida, de ir perdiendo, y dijimos, si somos capaces de empatar, seguramente ganamos, y las tuvimos. Yo creo que uno o dos futbolistas, en la época de la Mérida, cuando jugaba, era igual, es decir, porque a lo mejor, este grupo, hacer todo de la isla, a lo mejor, estar más comprometido en el tema, de que vamos a tirar todo para adelante, vamos a matar, y el descanso, lo más que salgo, no se corrigió nada, es decir, no se corrigió nada, lo único que se corrigió fue el cambio, es decir, que lo se daban para adelante, porque estábamos bien en el campo, es decir, no era un equipo que te estaba machacando, como hacían arriba, y intentamos coger la primera parte de la puerta de esto, uno en Guava, siempre se acababa de vivir en esta puerta, nos salió mal el tema ese, pero bueno, también es verdad que luego, por esta parte que nos acaba nosotros. ¿El cambio? ¿El cambio del descanso? ¿Por qué fue? Tenía Quinta Amarilla ya, y a priori, pues, he tenido un jugador muy imposible, y terminaba en el descanso, aunque ya tenía pensado el cambio, estaba más bien, yo creo que estaba mejor en el partido, porque cada vez que voy al balón, debe de ser una falta a nosotros, nosotros hacíamos la defensa, y yo creo que todo lo que sea arrestar, en este momento no me interesa. Era la Quinta, prefiero perder la semana que viene por cinco, que no nos expulsa y siga teniendo puesta.